¡Busco Marietta! ¡El Chilé, el Chilé, el Chilé! ¡El Guita! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé, el Chilé, el Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé, el Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé! ¡El Chilé! y así lo baila a toda la gente y que mujeres tan chulas hay aquí chulas ahí lo va chiquitita yo le he perdido la esperanza que un día tú me quieras que un día te quedas cuando te estás no serás no serás un buen día y yo tengo que lograr que coste un buen que ya te lo perdí y que no desgrase hasta que seas pero vas pues fidelosas te hace tiempo mucho tiempo atrás me gusta mucho me gusta mucho tú y tú a lo temprano seré tuyo y mía tú serás y yo tengo que lograr me gusta mucho tú a lo temprano seré tuyo y mía tú serás y mía tú y mía tú y mía tú y mía tú